¿Cómo seleccionar ganado o vino? Todo ganadero siempre busca tener la mejor raza en su ato ganadero. ¿Cómo decidir qué raza seleccionar? Para el ganadero hay opciones infinitas, ya que hay una gran variedad de razas lecheras, cárnicas y doble propósito. La selección de la raza dependerá de los intereses del ganadero y la explotación que quiera llevar a cabo, ya sea carne o leche o ambas. Capacidad de cuidado y, por supuesto, los recursos disponibles. ¿Qué raza es mejor? Si el objetivo es tener una sola vaca, tiene la opción de seleccionar una raza a doble propósito, como una raza shorton, cimental o pardo suizo. Pero si el objetivo es un rebaño, la elección de la raza estará sujeta a varios factores, como pueden ser clima del área, patrones climáticos, pastos disponibles y espacio. Razas como Holstein y Jersey se desempeñan bien en climas fríos y las razas Santa Gertrudis, Cenepol, Brangus o Bramán, cruces con Bramán y razas compuestas se desempeñan muy bien en climas cálidos. Razas de fácil manejo, las razas de ganado bovino, tienen diferente docilidad, unas son más fugaces y con mucha cuerda, comparada con otras razas. ¿Hay razas que tienen la docilidad? Para que sus hijos pequeños las puedan manejar, estas son las razas con naturaleza suave, como por ejemplo la raza Herford. Un punto muy importante es que en todas las razas hay animales con mala y buena disposición, un factor muy influyente en este tema es cómo los tratamos desde pequeños. En conclusión, la selección de ganado debe ser en base a su propósito ganadero y respondiendo a las siguientes cuestionantes. ¿Cuál es el fin de la crianza, diversión o lucro para que las vean sus hijos, animales alimentados por granos o pastos? En el mundo actual existen diversas opciones que le pueden ayudar con su propósito, todas las razas le ofrecerán ventajas y desventajas, algo muy importante es informarse con literatura y páginas web sobre razas disponibles para tomar la mejor decisión. Tu mejor opción puede ser por ejemplo Infoagricola GT, pues contamos con toda la información sobre vacas lecheras y cárnicas. Gracias. 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 Gracias.